en algún halo hay un no hit creo que nadie ha hecho alguna vez un no hit de halo ahorita puedo primir el botón de disparar porque no estoy disparando como voy a disparar si no tengo arma es algo que una gente que algunos no entendían con la espada obviamente puedes atacar con la espada porque como chingados va a disparar una espada es una espada o sea tal vez en algún picho juego tipo 6 rao haya de este espadas que disparan pero posee lo no we lo que haces con la espada es una atajada y ya o tajada no tengo idea si lleva o no al principio una disculpa dispara espadas e se puede que se puede igual que uno hit se puede jugar la campaña de xbox y otra en pc no no hay crossplay en campaña un hola nadie no hit a que asco ya me traigo las hay banda honestamente creo que lo más difícil vatos van a ser los primeros los el halo y verde reconciliación ahí vemos que hacemos en keys no friegues no friegues uy me alcancé a salvar vámonos ok ok necesito a ya tengo granadas y yo en plan necesito más grande y está cabrón eh ok y ya podemos agarrar sobre escudo y necesito un paquete de vida pero ya no hay verdad no hay paquetes de vida más que el que está ahí adelante ok no pasa nada no has vuelto a arrancar infinit nah la verdad ya no he encontrado nada entretenido en infinit gente ok esa granada estuvo bien guachense este este truco es legendario a ver si sale no no puedo quería agarrarlas a putazos para empujarla jajaja pero no no salió voy a tomar aquí el camino lento nada más porque necesito necesito tener granadas conmigo ok muerta hijo de tu madre muerta hijo de tu madre ok vamos bien necesito más granada si hace segundo según yo no a la verga ese wey 50 2 30 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 Ok Vámonos Un elitro La neta no sé qué choco en ese vato Uff, qué buena granada Esa granada estuvo buena Yo siento que aburren Es que la neta sí le falta variedad al juego Pincha rengí culero Ok No va, mire, muchas gracias por estas ultimprime, mire Gracias a ti ya no voy a tener que limpiar PCs para vivir Cómo no No es cierto No vamos en raza Ayer, vatos Ayer no muestré porque andaba con unas máquinas Ah, pues sí, vieron en Instagram Cómo, pinche, estaban llenas de porquería esas compus Oh, oh Ya lo libramos Piches madres llenas de polvo Sí, 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 sí Andaban bien puercas esas compus Pero pues ya la libramos O sea, la neta sí estuvo, estuvo entretenido ayer Esas compus, vatos ¿Se acuerdan que les dije que hace unos años Este... ¿Qué onda, Falia? Buenas, buenas ¿Todo bien? ¿Todo bien de este lado? ¿Qué es lo más curioso que he visto? De hecho, no tanto O sea Nunca había abierto algo y ha salido así como arañas muertas o cucarachas Lo máximo creo que fue la vez que había un chingo En una de esas máquinas Fue en ese mismo lugar Les dije Que abrimos una máquina y había un chingo de basura Así que el vato agarraba las ranuras Como pues no tenía esa compu ranuras en el case En la parte de enfrente Porque supone que iba el DVD El lector de discos Y pues no lo tenía Entonces por ese pincheo yo en el case Metía Este... Palitos de paleta Chicles Este... Bolsas de chetos No, así daba Eso me dio mucho asco, güey Pero no porque Sino porque ¿Cómo puede ser tan asqueroso Para no tirar las cosas a la basura? Pero así de que me haya salido Algún pinche animalejo ahí raro Un pinche bicho Nada Nada, nada Sale, compa viles Ahí nos vemos Suerte en su clase Aquí esto lo voy a hacer muy similar A lo que fue la... La campaña en Lasovat Este verga no quiere gastar en un bote Pues no Pero yo les conté que hace Esta A ver si no me matan Por andar golpeando Quería La verdad Quería una granada de plasma De esos gatos No soltaron granadas de plasma No 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 hay granadas de plasma Aún no La verdad quería granadas de plasma Pero pues En vista del éxito no obtenido Vámonos caminando para allá Si, la neta Si vamos a hacer un No disparar Vamos a intentar evitar La mayor cantidad de combates Posibles Y este es uno Olía mucho aromatizante A la verga Eso es neta Lo chido de jugar con tecleo y mouse Es que puedes poner en modo automático El juego Para que camine por ti A la verga Se trabó Pero si no Pero esas máquinas O sea ¿Se acuerdan cuando les dije Que yo con un compa Nos pusimos a instalar como locos Este Para un call center El Windows Y que un día antes Estábamos quemando Un putero de DVDs Para meterles el Windows Porque pues la neta Eran Putero de máquinas Fue justo para ese mismo Y ahorita ya unos años después Nos este Bueno ya Ya no le dije al Cristian Porque igual Ya no he hablado con él En un buen rato No se si viene disponible Siquiera Y ya me dijeron Que que pedo Y pues ya Es que anduve abriendo las máquinas Y limpiándolas Y pues al parecer En unas dos semanas Voy a ir y a darle Formateada a todo Y meterles Windows Otra vez limpio Porque luego Ah y quieren que configure Las cuentas del Windows Para que no puedan Andar instalando Cosas lo pendejo Ya saben Para que sea más Un ambiente laboral Y muy rígido Ese pedo Estoy practicando El Zero Shot No pues no es práctica Es hacerlo A ver si sale Ah la verga Que pedo Eso si suena muy letal A ver vatos Tiene mucho Que no hago este salto Gran No debí haber lanzado Esa gran Nada A ver si es cierto Se me fue el pedo No Ok ¿Más? No No Vamos, 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 vamos Zombies, zombies Ah, mira, sí funcionó Ah No, hombre, vámonos La neta Me mamé, eh Qué onda, trozote Eh, hombre Sí lo fue, sí, 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 o sea Me quedé pensando si podría Hacerlo y sí, sí salió, ok Ok, vamos bien Honestamente avanzamos ya más De lo que esperaba Se acaba de mencionar Que gran parte de esto O sea, no es como que ahorita me vi un video O sea, lo estoy sacando A como Dios me da a entender, vatos Tal vez haya algunas cosas Un poco más, este Optimizadas O más fáciles y yo no tengo que hacer Tanto desvergue Pero pues mira Así me funcionó Lo que me da miedo es Brincarme algún trigger De puntos de control O cosas por el este Lo malo es que esta misión Está de huevas Está de huevas en el lugar Y hay que andar A pata mucho tiempo Pateame con las botas No, no, no Todo bien Por cierto Ya estoy trabajando En el guion del video De De cuál es la dificultad La may... Es que no sé cómo ponerle Tito Cuál es la mayor dificultad De Halo O cuál es la dificultad Más difícil Suena muy redundante El segundo Pero al parecer A YouTube le gusta Recomendar videos Redundantes Entonces no sé ¿Cómo le haré con los Marines? A granadazo La mayor y justa dificultad No somos dignos De ser patios Con las botas Qué pedo Uno Ok Papara Espero los Marines De aquí me den granadas ¿Dónde está mi...? Ok Este... La idea es este... Hacer las dos primeras secciones Como normal se hacen Y las... Y la última Darles francotiradores Darles... Darles el francotirador a mi aliado Llenar a mis aliados de francotiradores Esa es la idea Y yo creo que... La... La que me voy a... Hacer como última sección Es la... La que normalmente hacemos como segunda ¡Uy! ¡Qué buena suerte! ¡Marín con granadas! Ok Ok Eh... Ups... Se murió No se puede intercambiar armas En el C Creo que tienes mucha razón Eh... Pues más a mi favor Me voy a quedar en la última sección Cagué No hombre Se fue el carajo Nuestra... Nuestra... Estrata No, 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 no Esto me pasa por tardarme No frieguen Tengo que andar de árbol en árbol Gente Me siento una pinche ardilla ¿Qué? Vámonos No, ahí vienen Si escucharon el cambio de sonido Que hubo en el juego Estuvo bastante interesante Yo la cagué Tengo que ir primero a ese de allá Y que maten a todos los marines Cuando los maten a todos Regreso aquí A trincherarme con los de aquí Siento que es más sabio Chale, que triste que no le puedo dar Armas a los marines Que juego mal hecho ¿Por qué Bungie no pensó En que algún loco Iba a querer aventarse esto Sin disparar En ninguna zona hay un Warhawk Según yo Verga Hablas por el beat Caldo Pollo A ver Creo que puedo pasar sin que se den cuenta de mi existencia En efecto Si pude ¿Por qué? Listo, ya los están atacando. Ya los mataron. Ok, 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 ok. No me maten. Aquí hay un paquetito de vida. ¡Simón! Ya podemos ir a la última. Y en la última sección. Que nuestros aliados hagan todo por nosotros. Y así de fácil. ¡Vamos! No te silencian por las rolas. No, ¿qué pasó? Twitch y yo somos muy buenos amigos, güey. Twitch me quiere de más. Sí o no, gente. Como dijo el Tex. A mí me dijeron, tú puedes streamear sin pedo. Verga, vato. Suena bien potente el subwoofer, eh. Vamos a recargar esta pinche arma nada más por los doles. Nada, la otra vez Twitch me dio 50.000 bits. Sí, cierto. Twitch nos quiere mucho. ¿Qué pedo me la creí? ¿Qué pedo me la creí? No te muevas, perro. Let's go. ¡Uy, granada! Uf, qué rico, granada. ¿Qué Twitch nos patrocina? Sí, pero no tengo mi playera de partner. Así. Qué triste es. ¿Qué pedo? ¿Quién falta? No, no, no. Vamos, vamos, vamos. ¿Y ahora qué pedo? Hay que estar al pedo con esta nave. Ok, no es esa nave. Ah, sí, sí es esa nave. Ok. ¡Marins! ¡Ayúdenme! ¡No sean pendejos! ¡Wey, mis marins no hacen nada! ¡Wey! Tú eres el del franco, güey. Tú eres el dios. ¡Oh, la verga! ¿Cuántos ya cales? ¿Qué pedo? A ver, granada. Uno. Granada. Dos. Granada. Tres. Qué bonito checkpoint, gente. Así puedo intentar esa granada como 20 veces. ¡Vámonos! Tengo que aprovechar para ir por más granadas. ¿Qué cayó ahí? Grants y Elite, ok, ok. No pasa nada. Uno de estos vatos tenía granadas aquí tiradas. Desaparecieron sus granadas. Joder. ¡Muérete! ¡Uf! Full granadas. ¡Let's go, eh! Matos, la ETA no es... O sea, creí que este nivel, honestamente, me iba a costar más de lo que está costando. ¡Oh, joder! ¡Muérete! ¡Vení, vení! ¡Buena! ¡Muérete! 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 ¡Hombre, vatos! Les juro que sí le pegué esa granada, pero... Pero se resbaló o algo por el estilo, ¿eh? Se los prometo. Ok. Ahora sí, en esto se le está aquí. Ok. Reacción en cadena. ¡Uy, no, no hubo! ¡Oh, la verga! ¡Saca el Rapid Fire, hijo de tu puta madre! ¡Oh, la verga! ¡Ah, la verga, ese güey sí! Se mamó, ¿eh? Según yo, ahora sí me están sobrando muchas granadas, ¿eh? Voy por el paquete de vida. Esos son los dos elites que faltan. ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Oh, genial! Ok, así me mame un poquito Me tomé muy en serio De que ahorita según yo Me sobran granadas Dos Cuatro, ok Y creo que ya son todas mis granadas ¿Creen que si hago que el Elite Se aleje lo suficiente para estar en tiro Del wey del Franco, el wey del Franco Haga algo? Ojo ¿Puedo rodear? Creo que sí Le voy a pegar, le voy a pegar, le voy a pegar ¡Vámonos! Ah, la neta creí que me iba a costar más Más este nivel, eh Creí que esto me iba a costar más, vatos Y no disparen ni una bala, wey Andamos full No, de hecho ese wey Yo no ¿A quién fue? A ese que está ahí Yo no lo maté Lo mató el wey del Franco O sea, medio Medio fue útil el wey del Franco Aquí es donde no sé cómo le voy a hacer Extensiva Si, mohoncho O sea, ¿qué onda, wey? Y hasta aquí es donde llega la run, wey De aquí ya no sé cómo hacerle sin disparar, vatos Charon G, mierda ¿Qué harán el extendible? Vamos a andar jugando Halo y otros jueguillos Y se va a armar un capítulo no canon del lobby Voy a andar jugando igual varias cosillas ahí con el chat Nada de sus pitudos, gente ¡Madre! ¡Madre! Ok Aunque creo que es malo que me haya quedado sin granadas ¡Madre! ¡Pu** madre! ¡Esto! 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 Cominante dropships are inbound. ¡Estamos en des B241D4T1T1P2 !!! ¡Succión de 2015 con fullness ¡Esto! ¡Stolzлей en el rey para vaciar de la Nación! ¡Esto! ¡Este es una recreational! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto con consecrito! ¡Gracias! ¡Gracias! La aquí. Daño tienen Por la que no debería haber lanzado la granada. A menos no. Parece que ya dominé esta batalla, gente. Donde está el gran? ¡Ojo! ¡Y es la última oleada! No, no es cierto, no es la última Hay un yakal vivo allá Me falta un yakal, ¿no? Me tiré un paro que ese pendejo estuviera en esa torreta Porque así podía ubicar siempre en qué momento matar al segundo sin que los marines lo hicieran ¿Recuerdan cómo maté a los hunters en lazo? Voy a hacer exactamente lo mismo ¡Oh mancha! ¿La neta sí está? ¡Oh mancha! ¡Oh mancha! ¡Oh mancha! Hola, Santiago Saludos Me mató Honestamente no puedo creer que me aventé esta mierda sin disparar Y lo mejor es que traigo full granadas Eso significa que puedo hacer el belly skip sin necesidad de disparar Supongo que si tienes vinculada tu cuenta para los drops, Darío Si no, ya valió verga Oh, uno Ah, esa canción está bien vergas, vatos No mames De las mejores rolas que tiene ese güey Yo creo que la mejor opción es ese sabato Esperar a que los enemigos se encarguen de destruir el Great y yo nada más ahí esperar A ver a qué hora se dignan a disparar Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Lo que yo me pedí No debería de tardar en llegar, de hecho Igual ya lo liberó a aduana Lo que yo pedí es este Una fuente de poder para servidor Y unos risers Ah, lo logré al fin Ya No sé por qué no funciona ese Piche watch time Para venir a esto Sí voy a gastar granadas A la chica Pero solo voy a gastar granadas para el primer brinco Y han pasado cuatro meses Mónica ¿Qué onda, Moon? Mis únicos fundadores son El jugador, el Moon Elías y el Rux, creo Que siguen acá No, hombre, vatos Hace mucho tiempo Ya se Vamos a matar al Grand A este Grand Y a la Elite Y a la Espada Todo estaba planeado Todo era parte del plan, gente Güey, esa granada que fallé Mató Mató al Elite Yo soy Una máquina Y tenía todo planeado No, no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡P*** Madre! ¡Ojo! ¡Muchas granadas! ¡Vámonos! Mi granada de plasma se la comió el mapa, gente. ¡No mamen! Bueno, la granada, no la explosión. ¡Gracias! Se rifó ese wey, ¿no? Quiero granadas. ¡Vámonos! Ahí está, tumbados. Como los pinches corridos. ¡Vámonos! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Sal la madre! Estaba! Estaba en la caja. ¡Varmonos! hay muchas estaciones de detención, el capitán debe estar en una de ellas, tenemos que seguir buscando mañana consigo un empleo de 6 meses, ojo es que vatos no entiendo por qué tipo usó ese pendejo 1 3 a la verga ese wey, atravesó la pared ahora sí funcionó ahora sí funcionó vatos tenía miedo de que se hubiera ido al carajo todo eh, tenía miedo de que se hubiera ido al carajo 1 2 2 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 14 13 13 14 14 15 15 15 16 15 15 15 16 17 Y aquí esto es tan corto Checkpoint y lanzar granadas a lo pendejo Matos, no creí que fuera tan difícil Matar tres elites invisibles Con granadas A menos que uno de estos traiga rifle de asalto No mames, matos Creí que había disparado yo Creía haber escuchado un rifle de asalto Siendo disparado No mames Vámonos ¿Saben qué debería de poner en el título del stream? Que hay drops Y cualquier cosa A mí me dijeron que me iban a dar drops No mames Esos son muy puñetas de mi parte Oh mames La costumbre, güey O sea Estamos de acuerdo Y eso que no andas Ya sé, güey A ver, matos Hablemos, güey Si traigo La pistola de plasma Estamos de acuerdo que la puedo cargar Mientras no Suelta el botón de disparo Y esa madre salga volando Yo puedo tener la pistola de plasma Como En modo Sobrecargada Estamos de acuerdo O sea Una cosa es No oprimir el Click izquierdo Y otra cosa es No disparar Estamos de acuerdo Es como con la espada, güey Mucho Bueno, no mucho O sea, había un vato que decía que técnicamente había disparado No, güey Técnicamente una espada no dispara, güey O sea Una puta espada no puede disparar Así que Ni pedo Para el factor intimidad Efectivamente Es que no más O sea Es como los Como un martillo, güey O sea Ni que fuera un pinche martillo táctico, güey Para andarlo disparando Para eso están las pistolas de clavo ¿No? Recuerdo alguna película de Jackie Chan Donde peleaban con pistolas de clavos, gente Que sea el botón de acción del arma No significa que estás disparando A ver, pregunta seria Usar el láser Spartan cuenta como disparar ¿Qué cuenta? Ok, ok Ni que fuese el martillo del alba en el Gears Bueno, en ese caso En Halo 4 Usar el localizador de blancos Si funciona Y de igual manera En Rich usar el localizador de blancos Cuenta, ¿no? Porque el único que haces Es designar un objetivo Tú no disparas Quien dispara son Estamos de acuerdo O sea Quien dispara es tu aliado El arma solo dice Ah, no mames El arma lo único que hace Es marcar una zona Estamos de acuerdo Te puedes colocar en posición No seas pendejo Ah, lo logré No seas pendejo No mames Ojo Yo no disparo, güey Yo no disparo Disparar a espadébiles Disparar a espadébiles Ya te caché ¿Qué onda? Betsy, Betsy Hola, Betsy No, Betsy Perdón No manches Aquí la voy a cagar No mames Sí Sí Uf Este güey no hizo nada De su vida Let's go Ya no aumenta el tiempo No, no, no Guiño Ese lead Es probabilidad A veces sale A veces no No mames Piche troconón Ábranse Ya llegó el Tex No, güey Y ese Warhawk Les apuesto Que quedó mejor estacionado Que cuando el Alba Se estaciona Ah, no es cierto Ya no me estoy pasando De verga Con el patrón ¿Verdad? No, no, no Me enteré unas cosillas No, no, no Pero vine a distraerme No, Betsy Ya, manda a chingar Su madre al instructor A la verga Siganón ¿Qué pedo? ¿Quién pensó que...? No, güey Escupiendo factores Estando Sobrio o no sobrio Yo siempre hablo Solo el lenguaje De la verdad ¿Eh? Matos Es que el pedo Es que Esto sin Sin granada ¡Ojo! ¡No! ¡Nah! Sí Por eso soy Shosen, güey A veces no entiendo Este juego Si ando bajoneada ¡No, Betsy! ¡Betsy! ¿Qué podemos hacer En ese stream Para que se te baje El bajón? Hazte un shot, Betsy A la verga ¡No me es muerte, perro! ¡Muérase! ¡No me es muerte, perro! Estar Haciendo algo A huevo Tenían que aventarse La de The Next Episode Y la de Este Y la de Steel Este Cuando el Dre Tocó el pianito Y el piche Eminence Se hincó Sonó por un momento Tocaron la Una rolita de Tupac Que se llama Hey, eight Mad at check Que básicamente es como de No estoy emputado contigo Eso estuvo muy vergas Dre se aventó California Love California Love O sea Fuera de que fue la primer canción De rap Que yo escuché Consciente de que estaba Escuchando rap Es California Love No mami Y se aventó su verso El Dre Me hubiera gustado Que aunque Hubieran puesto Algo ahí Más de Tupac Como en el Coachella Cuando pusieron El holograma de Tupac Eso hubiera estado Muy pitudo Gente O sea Si hubieran puesto Un holograma de Tupac Ahí wey No wey Se va la verga Wey Esto hubiera sido Lo más HD De toda la vida Pero bueno Que otra cosa Cuando inició La de Forgar Vaudre Cuando Cuando se presentó El Eminem Y sacando La de Forgar Vaudre También estuvo muy buena O sea Tampoco fue como Que se la aventó Toda Nada más un Un pedacillo Pero Estuvo chido Muchas cosas Que onda Josh A mi si me gustó El show de medio tiempo Lo de Kendrick Igual estuvo Vergas El 50 No mamen Vatos Al 50 cent Al 50 cent Si le pegó La vida No No mamen Compañero 50 cent Yo cuando vi al 50 Si fue así De verga Aunque fue muy buena Este guiño La parte Del La parte Del Exacto De cantar De cabeza Eso es Muy alusión A su video De Que año Era con Dos mil y cacho ¿No? No Yo estaba El trabajo Cuando Estuvo chido A mi si me gustó Que más Este Pues abrieron Cerraron La morra Está Al chile Vatos No sé Quien era La morra Soy un ignorante Igual me preguntó Me preguntó El monstruo Y me dijeron ¿Y quién era La vieja? Y le digo Vatos Al chile No sé Le digo La única morra Que yo conozco Que hace rap Es la Queen Latifa Y Ah bueno Y los que eran De Este De Refugees Otra cosa A ella no la topaba Les dije Agradezcan Que conozco Ah no es cierto No me voy a hacer Los teleports Aún no es caminando Agradezcan Que conozco A A 50 cent 50 cent Ya fue más Dos mil Que antes Yo casi no escucho A 50 cent Creo que es Para la izquierda Ah Simón Era yo Perdón Que onda Hico ¿Quién era La morra? No wey Les fallo Según yo Ya es más Contemporánea A Kendrick Solo lo conozco A Kendrick Solo lo conozco Porque Alguna vez Snoop Dogg Habló de ese wey Y dije Ah no ma Porque pues Al chile Para mi Lo que estaba saliendo Últimamente De rap Estaba muy mierda Con todo el Mumble rap Y esas mierdas Que pez Que onda Eso es Oh con el link So ya nada ¿Por qué no habrá Teletransportaciones Ahora Porque si las fallo Mi checkpoint Está hasta la chingada Por lo general Yo siempre Disparo Para retrasar El checkpoint Hasta Que empiezan Los teleport Pero al chile Pero al chile Si fallo Los teleport Por cierto Ese no No mames No mames ¿Y cómo subo? Valió verga Este Si fallo Los teleport Me van a regresar Bien cabrón Por eso No estoy haciendo Los teleport Las cinco mejores Rolas De mi En mi opinión A mi me mama Mucho O sea Forgot about dread De mis favoritas Este 97 Bonnie and Clyde Esa me gusta Lost yourself Si La de My name is Y ¿Cuál otra Me late de mi Mi name? Mmm La de Ah La verga Yo creo que sería La de Mockingbird Estaba entre esa Y la de Cleaning out my closet Snoop con sus outfits De niñito Es que lo que no saben Es que Snoop va aquí A la villita A que le confeccionen Su ropa Gente Stan Verga Se me olvidó Stan Verga Yo pondría Stan En lugar de En lugar de Verga Se me olvidó Por completo La de Stan En lugar de La de 97 Bonnie and Clyde Pondría Stan Nada más porque Igual está acá Medio deep O sea Son diferentes formas De estar deep Pero o sea Me entienden A mí A mí se me gusta Mucho La de 97 Bonnie and Clyde Pero sí O sea Si tendría Si meto O sea Si meto Están La cambiaría Por 97 Bonnie and Clyde Creo que Lancé mal Mi granada Gente Just Lose it No No es De mis Favoritas No Mamen Me salió la primera Pueden creerlo Salúdame Que onda Profe Mayoco Como andas Wee Es No he escuchado Las últimas Por ejemplo Por Eminem Empecé a escuchar Un vato Allá por esas Fechas de 2012 2010 Los montajes De Call of Duty Y cosas así Estaban llenos De rolitas De Logic Y después Lo escuché Y fue así De Ah no mames Esas rolitas Yo las topo Bueno Esa voz Se me hace conocido Escuché Esas rolitas Viejas Y era así De Si a huevo Wey Los pinches Weyes De Face Clan Trick Choteaban Con este Cabrón De fondo Y Y con The Logic Escuché La de Ay es la de Lost in Translation Creo que No estoy seguro Después escuché Una rolita De Logic Que se llama Wu-Tang Forever Que habla Que Que Colaboró Ese wey Con el Wu-Tang Clan Y al chile Vatos Los que no topan El rollo Wu-Tang Clan Es como De los Pichis Dioses De la old school Del rap Porque eran Era una Boy band De rap Wey No Osea Eran Un pinche Grupo Muy Mamalón Gente Muy Mamalón Y de hecho Van a venir Aquí a México Pero Pues no Tengo Varo Pero Wu-Tang Clan Tiene unas Rolitas Muy Vergas Y tiene Uno de Los mejores Álbumes De la Historia Del rap Que onda Meru Como andas Y es que por ejemplo Yo escuchaba rap De morro Con todo respeto Carnalito Pero Osea Yo empecé Escuchando rap Gringo Y era Cico de A huevo Y ya Después me moví A España Pero Yo si Escuchaba Medio No se Tampoco Quiere decir Classic Shit Ni nada Aunque si Es Classic Shit Pero Tampoco Era Como Que Sabía Mucho Yo Escuchaba Lo que Encontraba O lo que Un primo Tenía un primo Que ese Wey Si estaba Bien Roto Lo que Ese Wey Decía No Mames Y ahora Lo único que hay que hacer Aquí es Esconderse Origena Eh Si 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 Ahí está Ya se Acabó Este nivel Solito Matan A las Sentinelas Su feed con Su feed con Deminema Está bueno ¿Cómo funcionaba? Creo que era así Al chile no recuerdo bien Cómo iba esto Tengo que hacer Que avance Pero sin activar Los triggers De los enemigos ¡Ahora! 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 creo que si era así a la verga ese mundo está loco y agua me volé los triggers y ahora sí listo, si, si, ahora sí están tan pobres de puntos que no puedes tener acá, pues no sé qué pedo es que aparte ya saben que la mayoría de las apuestas no mames, qué pedo me quedan 12 minutos, nah, si se mamó el grogi, me creyó muy dios o qué pedo ¡alte a mi Ok, ahora sí sale Sí sale, sí sale, sí sale Tenemos vida, tenemos la granada Sí, dale No mames, groguilla de perdida Me hubieras dado el tiempo par ¡No seas pendejo! No mames Y ahora sí nos salieron estos pendejos No mames, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Ay, güey! ¡Lo logré! ¡No mames, vatos! El primer piso, sí Es de los fáciles, imagínense El segundo es la mamada El segundo es el que de verdad me da miedo Ese paquete de vida no es necesario agarrarlo ahorita Lo pude haber agarrado después Pero bueno ¡Satanáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Sigue diciendo que no se puede A ver si apuestan más Es que no se puede O sea, vatos, apuéstenle a que no Ok Me hubiera gustado traer más granadas O sea, si prendo la linterna Cuenta como disparar Y si la respuesta es No Entonces, ¿por qué el láser Spartan sí cuenta Si los dos disparan luz? ¿Qué pedo? Ah, no es cierto, pura mamada Fotones No me voy a gastar mis granadas Me voy a esperar a que ese güey me abra la puerta Al chile Muéranse 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 Este pasillo sí sale Cuéchense No me han visto No me han visto ¿Qué hubo, compa? ¿Qué hubo? 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 ¡Órale! No mames Funcionó Funcionó, funcionó Y esta granada Y esta granada Uf, uf, uf Lo logras, lo logras ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojaso! ¡No mames! ¿Qué pedo con ese pendejo? No, sí No mames ¡Ah, la verga! Segundo piso Nos has pelado el chorizo ¡No mames! Fue más fácil pasárselo sin disparar que disparando, de hecho No, la neta sí estuvo buena, ¿eh? Piso 3 Este piso está tranquilito Pero, ¿no hay granadas por aquí? Necesito más granadas ¿De dónde voy a sacar granadas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena estrada! ¡No hay granadas! ¡No hay granadas! ¡No! ¡No creo! ¡No creo! ¡No! ¡No creo! ¡Ah la verga! ¡No mames! ¡Qué castro estos pendejos güey! ¡Bájenle de huevos hijos de su puta madre! ¡No mames güey! Mi profe dio cinco veces de descanso y ya se durmió, güey. ¿Qué pasó? Sí, un poco... ¿No? Sí. Ah, está, te m... No. Sí. Ah, vale. Ah, vale, vale. Oye, no estaba ahí ya. Echa la puerta en el refri. Eh, ni pedo. Matos, ¿qué pedo? Ya nos vamos. Es que, ¿qué pedo? No, me estrenó una granada. Lo logré. ¡Vámonos! ¿Cómo que ya me voy? No, 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 no me iba. No, es que mi jefe me dijo que la tarjeta de mi fondo se pagaba hoy y se me olvidó. Pero, pues, ahí ya teníamos unos, este... Unas cuentas pendientes y me dijo que no hay bronca. Que ya lo pagó él y se pedo. Porque si, este... Ahí, este... Hay que hacer unas cuentillas. Pero digamos que tengo saldo a favor ahorita con... A huevo. Ok, me voy a caer el hocico, gente. Por andar de hablador, güey. En un momento. Necesito todas las granadas que me den estos culos. Como veas, gruy. Como veas. Lo bueno que para esto no necesito disparar. No tienen. ¡Vámonos! Lazo en legendario. Zero shoot. Solo un pendejo hs pedo. Y la neta... No lo voy a hacer. Y es puro roast al monstruo. No mames. No sé ni qué tanto dijimos, güey. Me voy a aventar un lento 3 sin disparar. No es posible. Pero hasta donde se pueda, Simón. O sea, no es posible aventarte un lento 3 full sin disparar. No lo es. Pero pues... Hasta donde se pueda. Que según yo se pueda hacer todo sin disparar. Menos este... Matar a Guilty Spark. Es como el cañón Mack del Rich. Ah, huevo. Tienes que disparar. No, frieguen. Yo les dije, lo más difícil de hacer esto iba a ser este... ¿Cómo se llama? Iba a ser este, ¿verdad? Es reconciliación. ¿Qué es lento y sin disparar lento 3? ¿Qué otra cosa? Según yo son los únicos que puedes disparar. O sea, huevo. Tienes que disparar. Rich y el 3. En el ODST no estoy seguro. Creo que puedes destruirlas de... Sí, según yo no hay necesidad de disparar en el 3. En Halo 4. ¿A qué estás obligado a disparar en Halo 4? Ah, creo que sí. La parte de las oleadas, ¿no? Y todos los enemigos. O sea, no tienes aliados que hagan el pedo por ti. Y no tienes suficientes granadas como para matar Banshees. A puro... A puro granadas y cosas así. Coteas el localizador. ¿Eh? También. Vamos a verte, hijo de tu puta madre. A huevo. Terminamos la biblioteca. Halo 5. De hecho, también estaba pensando en Halo 5. Y según yo, igual estás obligado a disparar en Halo 5. Esa madre es imposible. A ver, Halo 5. Según yo no. ¿Hay partes de Halo 5 en las que estés obligado a disparar? Según yo no. Según yo, Halo 5 sí se puede pasar sin disparar. Tienes un punto al decir que técnicamente no disparas con el localizador. Sí, o sea, con el... O sea, con el localizador. O sea, con tus disparas de láser. O sea, no sé si cuenta. En los wards no disparas o sí. Técnicamente sí, güey. Pues no mames. O sea, aunque tú pongas a los güeyes a disparar. O sea, tú los controlas. Madre. No, según yo no. Este nivel sin disparar el inicio va a estar cabrón. Al final no tanto. El inicio. Hacen mamadas, pero... Siento que ya estoy pegando más la granada. Sí. Ok. Ok. Ya nada más agarro esas putazos. Ok. Me, 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 men. ¡Cala verga! ¡Venme, mi hija de tu madre! ¡Venme, venme! ¡Venme, ven! 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 Se cura la hija de la verga Se cura Creo que puedo hacer esto Tenemos un checkpoint Oh la verga No podemos dejar el monitor activar el Halo Tenemos que detenerlo Tenemos que destruir el Halo De acuerdo a mi análisis de datos disponibles Creo que la mejor fuerza de acción es un poco más riscada Una explosión suficiente de tamaño ayudará a destabilizar el ring y se cortará a varios sistemas principales Tenemos que provocar una detonación en una gran escala, por ejemplo Los reacciones de fusión de fusión que se quedan críticos harían el trabajo ¿Por qué están apareciendo los Grunts? Ok No mamen No mamen, vatos Eso fue lo más cabrón que he hecho en mi vida Güey Neta ¿Qué pedo con la Wanshee? No es mejor culper con una Rocket En el 1 da igual En el 1 no existe eso Si la Wanshee Hago que lance una bomba Cuenta como disparar Yo creo que si No es mejor No es mejor En el 1 de la caja Pero necesitas comprar un poco tiempo En caso de la monitor o suelo encuentran un modo para activar la última arma de Halo Sin la limpa, incluso la matemática marca nuestro target. La máquina en estos canyons son los primeros mecanismos de la HALO. Sonidos de tres Fase Pulse generators que ocupan la HALO signal y permiten a la HALO disparar a profundidad. La HALO es muy enorme. Y no puedo empezar a calcular la HALO de la Pulse. Así que si danage o destruir estos generadores, el monitor necesitará los reparar antes que HALO pueda ser usado. como pase a las sentinelas con suerte wey con un chingo de suerte meru ok lo acepto ah we walk head through that door that's the way to the next canyon al chile no sé si voy a salir lo estoy haciendo medio a las prisas ok Verga Al de Tienar No, 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 no Carga, no recuerdo si aquí también hay uno Creo que ahí había uno también Esto de ahí Esto de acá Aquí Después es en el de en medio Y después es acá Y después es en el pasillo Y si todo sale bien Va a haber una explosión aquí No mames, la cagué Ah, no sé en qué la cagué Puede que la haya cagado desde esta Así que me voy a echar un buen rato en cada uno Esperen O sea, este es uno Y de ahí es este Dos Y ahora aquí creo que es Aquí, ahí o aquí adelante Es uno de estos dos Pero el que sigue es este Uno de estos Dos Después es este de aquí Aquí adentro Como no Ya que estamos aquí Vamos para acá Este es el otro Pues uno Este no recuerdo dónde está Solo sé que está como por en medio Así que voy muy lento Y después es en la luz Huevo que sí Después es Aquí en la entrada Después de la entrada Es la siguiente entrada Huevo que sí Y después es al final Del pasillo Después aquí Después aquí Pasillo otra vez Aquí Y después otra vez en medio Si no me equivoco No sé si es aquí O aquí O aquí Pero es en una de esas Ahí está Ok Wow Tiene mucho que no hago esto No mameno Ok Que truco culero Bien Tiene mucho que no Ok, vamos a cuidar de la próxima generación. No mames, tiene tiempo que no me ponía tan nervioso en esto, según yo ya, es que has de cuenta que son un chido de triggers, y el chile me da culo saber cuál, si voy bien o no. O sea, mejor dicho, juego muy a la segura para saber si voy bien o no. Se viene en lo difícil, se viene en lo que la cago. Los sistemas en el Pilar de Autumn tienen pasos de error que incluso yo no puedo sobrevivir sin autorización del Capitán. Necesitaremos encontrarlo, o sus implantes neurales, para comenzar la detonación de la fusión. Un objetivo permanecer, vamos a cuidar del generador final. ¡Casi no! Amo Número Wey. Tengo que regresar a trabajar que dale ahí con bronca. No mamen vatos, me cagué. No mamen vatos, me cagué. No mamen vatos, me cagué. No mamen. No mamen. No mamen vatos, me cagué. No, ahora sí ya salió. No mamen. 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 ¿Cuál es la apuesta, por cierto? No vi cuál era Ya la perdiste XD No mames, neta F En un minuto Ah, no mames, de piche Groggy, güey Así trae la vana a sus sims No digas mamadas, Groggy, guáchanse Ah, pero en library Nada, está bien Una, dos, tres, cuatro En library no son tan importantes Los bloodbugs Ojo Pedro Gás Las pedroestras Güey, ya La neta no sabía que podían agarrar O sea, podía funcionar eso De agarrar un aputazo Y que reviviera Y por ejemplo En library todos los floods Tienen escopeta Por eso usas la pistola Para colocarlos y matarlos antes Si me pongo a agarrar los aputazos No El único floodbump No El único floodbump Que pude haber intentado Es el primero El de la dark door Ese es súper preciso Por eso lo haces con la pistola Porque debe de caer De cierta forma Y todo el pedo Ah, no hubiera salido igual Ups, no Fue sin querer esa granada Y ya terminamos Kiss, gente ¡Si! ¡Si! Espirro con hacks El solitario mandragón si, no he escuchado muchas pero nada más como 3 si no me equivoco No mames vatos terminamos Halo 1 sin disparar ya tenemos videos También hay una manera de que vayas lo suficientemente rápido para que no te registre el spawn de enemigos Si puedo evitar el spawn de enemigos también estaría genial Ahí está A eso me refería, no mames se me olvidó por completo que eso de evitar el spawn existía No, 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 no ¿En serio? ¿Qué mamada no? No, o sea, no sé dónde chingados me terminé resbalando Ahí está A ver, vámonos No es cierto, no es ese Ahora necesito a RNG decente Para todo Ahí está Ya traigo las granadas Y overshed A ver si me dan las de plasma ¡Ah! 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 ¡Gente! ¡Breaker, wey! ¡Ya sacaron! ¡Si me lo hubiera hecho alguien más, wey! ¡Yo les creo, wey! ¡Si me lo hubiera hecho alguien más, wey! ¡Yo les creo, wey! ¡Breaker! ¡Tú nunca das varo, wey! ¡Breaker! ¡Breaker! ¡Tú nunca das varo, Breaker! ¡Wey! ¡Ni aunque te dijera, Breaker! ¡Se me está cayendo el pito! ¡Ayúdame, Breaker! ¡No, wey! ¡De cualquier otro, wey! ¡Se las hubiera querido, wey! ¡Y le hubiera echado el pedo al stream element, wey! ¡Pero fue así de... ¡A ver, aguanta! ¡Breaker! ¡No mames, Breaker! ¡Tu ni propina das, wey! ¡Tú ni propina das! ¿Qué vas dando bits, wey? ¡No mames! ¡Gracias! ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no Vámonos Es que, a ver ¿Cuánto según mandó el breaker? 10.000 bits, 10.000 bits Son 100 dólares El breaker es el único en lo que gastaría 100 dólares, ponen unos pinches tacos Es lo único en lo que el breaker gastaría 100 dólares Un 0-shot del 1, Simón Uah Hasta yo lo haría No, güey Yo lo más que pago por un taco Son 7 pesos Más ya no, güey Más ya me da desconfianza Ese pinche taco Mínimo 3 baros, güey Igual menos de 3 pesos Como que empiezas a dudar De la veracidad de la carne Eso ya no es animal, güey Vámonos No sube No mames, vatos Hasta ahora lo más cabrón En 0-shot Ha sido Grave Mine Y Verdad y Reconciliación Planeta En mi rancho No mames Esos putos tacos ¿Qué hacen, güey? ¿Te curan? ¿Son a prueba de COVID O qué chingado, güey? No mames Grave Mine Y Tienar Sí Es que todo lo que es El inicio de Tienar Está de la verga Pinche rancho, güey Su rancho se llama San Pedro Qué chingados Están muy putos caros Esos tacos, güey Unos de tripa, güey De tripa No mames, güey Ah, sí se mamán Los de 16 Son los baratos No, güey Eso ya es un robo, güey Ya salió video Justo a tiempo Para el miércoles El segmentado del 1 Ah, el segmentado del 1 No fue otro pedo La neta Por cierto ¿Qué onda? ¿Qué onda, Alka? Pues aquí, güey Pitar con el warjo Cuenta cómo disparar No, no, no No disparas proyectiles No mames No salió el 360 ¡Fallé, gente! No salió el 360 Reset de todo el juego Prender la linterna Es como disparar el láser Spartan ¡Vámonos! Carrito Ábranse ¿Y ahora qué sigue? ¡Oh, no, no! ¡Listo, vatos! GG Eh, Kronos Let's go A ver Más ¡Gracias!